Solo hace algunos días la selección sub-17 de Panamá quedó de segunda en un cuadrangular que se jugó en el estadio Maracaná, donde se midieron a Canadá, Costa Rica y Estados Unidos. Pero ahora el objetivo está puesto en el triangular de noviembre. Sí, tenemos ya una referencia del equipo de Guatemala y una referencia del equipo de Nicaragua, y más o menos tratando de contrarrestar las virtudes del rival. Cada día los entrenamientos se intensifican porque el técnico Juan Carlos Cubilla ha dicho que quiere estar en el premundial 2015 que se celebrará en Honduras. Nicaragua es un equipo que siete de los participantes en la eliminatoria de sub-20 participaron con el equipo de Nicaragua, así que son jugadores que ya tienen esa experiencia, jugadores que ya han participado en un torneo a nivel internacional en categoría sub-20. La selección sub-17 se prepara para el mes de noviembre, donde estarán participando en otro torneo de esta categoría. El primer rival, Nicaragua, en el día 26. También aspiran a estar en el premundial de Honduras el otro año allá en el vecino país. Con la cámara de Moisés Porra, Laureano Barría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!